¿Sabías que existen diferentes tipos de noviazgo? Que quizá en algún momento tú has estado en uno de ellos. El noviazgo llorón. Se da cuando los enamorados deciden utilizar el arma supersecreta, conocida con el nombre de lágrimas para lograr sus objetivos, el noviazgo pollito, también conocido como un noviazgo materno o paterno. Se le llama pollito porque al igual que los pollitos, los jóvenes que están de novios buscan refugiarse bajo las alas de la gallina, tratando de encontrar en sus amores al padre o a la madre que no tuvieron. El noviazgo aliacate. Específicamente, las relaciones aliacate son todas aquellas donde no hay un compromiso real de por medio. El noviazgo ciclón. Es sencillo, se hace novio, se hacen promesas, se pelean, terminan y vuelven. El ciclo se repite una y otra vez. El noviazgo pinky y cerebro. Este estilo de noviazgo es muy chistoso y cruel, ya que uno de los dos es un gran soñador y el otro es completamente perfecto. A todo le dice que sí. El noviazgo 007. Misteriosos, ocultos, en secreto. Son novios hace tiempo, se besan, se abrazan, se aman, tienen planes juntos, pero el único problema es que nadie lo sabe. El noviazgo eterno. Muchos pases y nada de golpes. Muchos capítulos y no hay un final. Mucho tiempo de andar juntos, pero no hay un futuro seguro. Y así es como fueron surgiendo estos tipos de noviazgo. Seguramente te ha tocado más de alguno.